El reportero de Reuters, Issam Abdala, murió en un ataque directo con proyectiles de tanque el pasado 13 de octubre en el que también resultaron heridos otros seis periodistas. Según las conclusiones de la investigación de Amnistía Internacional, que las ha hecho públicas esta mañana en una rueda de prensa en Beirut, dos proyectiles del calibre 120 milímetros, una munición que solamente la utilizan los tarque mercaba israelíes, impactaron contra el grupo de periodistas de la agencia Reuters, France Press y Al Jazeera. El primer proyectil cayó directamente al lado de Issam y lo mató en el acto, hirió al resto de periodistas y un segundo proyectil, unos segundos después, impactó sobre el vehículo de Al Jazeera. La periodista Cristina Asi de la agencia France Press resultó gravemente herida y dos semanas después tuvieron que amputarle una pierna. En otras investigaciones que también han sido publicadas hoy de la agencia Reuters, France Press y Human Rights Watch, todos coinciden en que fue un ataque deliberado contra periodistas que constituye un crimen de guerra. Israel recibió vídeos y informes sobre el ataque y dijo que iba a abrir una investigación, pero hasta la fecha no ha habido de respuesta. 60 periodistas han muerto desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas en la franja de Gaza y en la que también participa Hezbollah desde el Líbano, lo que pone de manifiesto que para Israel informar se ha convertido en una amenaza.